Bueno señores, acá estamos en vivo. Otro recital más que tenemos, este sigue un acústico tremendo y vamos a tocar en vivo. ¿Cómo andan los chicos de Robot Zonda? ¿Cómo les va? Bienvenidos, con mucha pila. Arrancamos con colores y todo. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Loco, pará, encima le estoy agrando la espalda acá. No importa. ¿Qué es ese fenómeno? ¿Bien? No importa, tengo un chiquitín la espalda. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. ¿Bien? Che, bueno, están presentando... ¡Uff! ¡Uff! Segundo álbum. Sí. ¿De qué se trata esta locura? Porque encima tienen 11 temas y un bonus track dedicado a Maravilla Martínez. Cuéntame un poquito de esa locura. Ahí lo voy a mostrar, ¿eh? Acá lo tengo. A ver si lo ves, diré. Ahí lo vamos enfocando. ¿Está? Ahí lo tenemos, ¿eh? Bueno, ahí está. Cuéntame mientras. Bueno, hicimos así un disco que queríamos que tenga como un poco de... como es la tapa, ¿no? Como varios colores, ¿no? Sí, está, está, está. Está color inche. Está color inche. Tenemos una canción, o sea, es como un estilo propio, pero digamos que cada canción tiene su apertura musical, digamos. Su toque. ¿Cómo es Robot Zonda? Porque si uno dice Zonda ya piensa en el viento cuyano, el calor y todas esas cosas. Y tiene un poco de eso. ¿Tiene un poco de eso? ¿Y por qué la aplicación del robot? ¿Cómo es el nombre? Como una máquina que prende fuego todo, digamos. Ah, la pucha. Sí, porque en realidad es Zonda. Si te pones a pensar, es un calor que te moriste. Prende fuego. Es así, es una llama. Robot Zonda. Está bueno, está bueno. Me gusta mucho el nombre. Sobre todo para los que somos cuyanos. Yo como sanjuanino le digo, seguramente Cristian Maris también le va a gustar. ¿Alguno es que es cuyanos acá que... No, no, no. Pero sacó el viento Zonda. Sí, sí. Quería buscar un nombre así que tenga como algo también medio argento. Che, qué loco. Bueno, ¿cómo se definen ustedes? ¿Una banda de rock, pop, melódico? Sí, pop rock. ¿Pop rock? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a hacer un formato acústico. La próxima... Venimos con todo. Eléctrico, ¿sí? Sí. A ver, bancamos, recontra bancamos el acústico, pero quizás conocemos el acústico y después metemos el eléctrico, rompemos todo, prendemos fuego todo. Pero lo prendemos. No en el sentido literal. Pero bueno, hacemos cosas lindas. Che, bueno, lo vamos a conocer entre Charlie y Charlie. Vamos a contar un poco las giras que han hecho, cosas muy lindas que aprendí sobre ustedes. Y nos vamos a empezar. ¿Con qué vamos a arrancar? Con acá la fiesta empieza hoy. Sí, señor. Me encantó. ¿Está bien? Vamos con todo. Vamos. Muchachos, robots son de en vivo. De una cinco. Dale. Un, dos, tres, pa' Y acá la fiesta empieza hoy, cuando rompes mi corazón. Y acá la fiesta empieza hoy, cuando rompes mi corazón. Y acá la fiesta empieza hoy, cuando rompes mi corazón. Y acá la fiesta empieza hoy, cuando rompes mi corazón. Si no me acuerdo, si no me acuerdo ni quién soy, si no me acuerdo ni quién soy, mi amor. Si es por el tiempo, si no me acuerdo ni quién soy, si no me acuerdo ni quién soy, si no me acuerdo ni quién soy. Y acá la fiesta empieza hoy, cuando rompes mi corazón. Y acá la fiesta empieza hoy, cuando rompes mi corazón. Y acá la fiesta empieza hoy, cuando rompes mi corazón, mi amor. Y acá la fiesta empieza hoy, si no me acuerdo ni un recuerdo, si no me acuerdo ni quién sos, mi amor. Y acá la fiesta empieza hoy, cuando rompes mi corazón. ¡Vamos con todo, señores! Che, qué pila que le ponen, grito, qué increíble, che. Bueno, cuéntenme un poquito, porque usted es una banda relativamente joven, podemos decir. ¿Cuántos años tienen ya de formación? Seis años y medio Seis años y medio Bueno, una banda que ya está casi inmadura Pensando de la época de los 10 La década es una cosa loca Son muy famosos en un boliche en particular Group han tocado mucho ¿Cómo es el público que los sigue a ustedes? ¿Son colorinches rabiosos? ¿También prenden fuego todo? Deformes No, 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 son chicos normales Pasa que como tratamos de hacer Más que nada conectarnos con las canciones Como que vienen todo tipo de razas Bueno, pues imagino que es tan eléctrico debe explotar La fiesta empieza hoy y arrancamos con todo Ustedes han hecho una gira que es muy particular Que tiene algo así que ver con las giras escolares ¿Cómo fue esa movida? Sí, estábamos como en una situación hace un par de años Medo desesperados con el tema shows Que no había fechas para tocar No, más que nada por el tema de los boliches Y después de lo que pasó con Cro-Magnon Es jodido, ¿no? Contanos un poco eso Porque está bueno entender también lo que le pasa a las bandas hoy Después de eso, yo creo que los 4 o 5 años Después de lo que sucedió en Cro-Magnon Fue muy difícil tocar Pero ahora se están abriendo a poco, ¿no? Y se están abriendo a poco, sí Siendo muy difícil montar un espectáculo Si lo querés hacer bien No saben del hecho de tocar solo Armar toda la movida es como difícil Y nosotros más allá que nos gusta la música Y tener una banda Estamos como apostando Un montón de energía, tiempo, dinero Acá en Argentina, Buenos Aires Entonces No nos daba lo mismo no tocar más Entonces nos encontramos un momento Que era como diciendo Bueno, ya tocamos un montón ¿Y cómo lo resolvieron? Y o salimos a robar O empezar a tocar Y empezamos a tocar Todos los días Todas las mañanas En las escuelas Es una locura Sí, fue una locura ¿En los actos escolares? Empezamos yendo a las puertas A las escuelas Y muchas escuelas Casi todas Nos empezaron a abrir la puerta No sé, por lástima No sé Pero vos imaginate La directora del colegio O sea, a las 8 de la mañana Tenías que usar la bandera O a los pibes Le das una banda en vivo Vamos con la banda en vivo Imagínate Claro, es una locura Está buenísimo ¿A qué hora iban? Y empezamos a ir a las 12 Cuando salían los chicos De primaria y secundaria ¿Explotaban? Sí, explotaban Y después los chicos mismos Pasa que es mucho ruido En la calle Entonces nos empezaron Como los mismos chicos Hicieron que toquemos adentro Y volvimos al colegio Qué locura, ¿no? Qué buena movida ¿Y así cuántos colegios Tocaron más o menos? Y eso empezó en el 2009 Y todos los junios Hacemos como el tour escolar Que son 35 fechas 35 escuelas ¿Iban con algún mensaje En particular para los chicos? Rompan todo Rompan todo Rompan todo de felicidad Rompan todo No, no, no En los colegios Banda distorsiona Música Ponemos Hay como un montón de cosas Que van con el show De globos Papelitos Esas boludades No, no es ninguna boludez Es súper original Está buenísimo Está buena la boludad Sí, está buena Está buena Nosotros tocamos Que es lo que nos copa a nosotros Está buenísimo Ahí aprovechan también Para vender los discos Esas cosas Los chicos los compran ahí Sí, no, vendemos discos Pero más que nada Surgió un lugar De que estábamos mal Necesitábamos tocar Queríamos tocar Pero para Aparte me parece Que es una movida súper interesante Teniendo en cuenta Que los chicos están O sea, otra forma de viralizar Más fácil no existe O sea, está buenísima Sí, sí, sí A principio No nos damos cuenta Que iba a ser tan raro Y tan copado Y en el momento Sí, después era genial Los pibes mismos Bueno, hicieron que toquemos Ahí adentro Me copó la idea La verdad que me copó la idea Bueno, estamos en este acústico Disfrutándolos a ustedes Conociéndolos La verdad que ya Una vez que ingresan A la puerta de casa Son amigos Así que bienvenido ¿La están pasando bien? Sí, nos quedamos acá Gracias Yo les quiero agradecer No lo he dicho Gracias por bancar Todo este tiempo Que han bancado La verdad que no Se han comportado No rompieron nada Los pibes Unos fenómenos Un zapado fuera del aire Impresionante Che, bueno ¿Con qué vamos a seguir? Vamos con lengüita Lengüita Para todas las mujeres Que nos están viendo Es un fenómeno ¿Cómo deben conquistar bien A ustedes? Son tremendos Bueno, lengüita Dale, vamos con todo Dale Va Va ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Grita, jadea, baila con la lengüita Es tu lengüita la que quiero probar Es tu lengüita la que quiero tocar, mi amor Es tu lengüita la que voy a chupar Y chupar, y chupar, y chupar, y chupar tela Y otro verano paso, y yo acá sin ver el sol Como un vampiro me seco Voy a enseñarte a bailar, voy a enseñarte a gritar Y acá la fiesta empieza ya Grita, jadea, baila con la lengüita Grita, jadea, baila con la lengüita Aunque yo esté un poco down Yo te toco y grito igual Aunque yo esté un poco down Yo te toco y grito igual Grita, jadea, baila con la lengüita Grita, jadea Acá vamos, con todo, lengüita jadea Bueno, así los estamos conociendo A ver, yo de este disco estaba pensando, ¿no? Lengüita es el tema número 4 ¿Cómo es la decisión a la hora de armar un disco? Cuéntenme por lo menos ustedes lo que hacen Ya en el segundo álbum, me imagino que en el primero Hay un aprendizaje importante, grabación de estudio Buscar el sonido ¿Cómo empiezan a discutir el primer tema? El tema número 10, el número 5 ¿Cómo van luchando con el orden de los temas? No, discutimos, discutimos ¿Discuten feo? Bueno, pero contame cómo es ¿Cómo lo armaron ustedes? ¿Cómo lo pensaron? Digo, si vos hiciste este disco Lo grabaron todos ustedes juntos A la hora de yo meterlo en el auto ¿Con qué me encuentro? Y siempre, así como el tour escolar O como el nombre O como el nombre del disco Siempre tratamos de armarlo desde el lugar Que a nosotros nos gustaría Que nos llegue un disco de alguien No es como en un punto Es como organizarte un día, digamos Entonces, para nosotros tenemos 20 temas Y elegimos los que para nosotros son los más frescos Los que en este momento queremos representar Muy bien Como toda una forma como medio bastante natural, digamos Yo me tomo el atrevimiento siempre De prestar atención de muchas cosas Digo, de la banda Más allá de cómo suenan El look que tienen Cómo se plantan en el escenario nuestro Y Robot Sonda tiene algo particular El cantante Nuestro querido amigo Tres cuestiones Yo no sé Y por eso lo hago con todo el máximo respeto Me imagino que en vos personalmente Hay mucha influencia ceratesca Hay mucha influencia Me parece algo así como Seratoide Seratoide, Leo García A la hora de tocar la viola Tenés como un movimiento medio Puede ser, puede ser Parecido Pero con todo el respeto Te cae bien, te cae mal No, no, me cae bien No, sí, sí ¿Son de escuchar ese tipo de música? ¿Hay alguna influencia? Sí, nos escuchamos mucha música Entonces es como que entra de todos lados De repente capaz que las canciones Que son como más pop De repente se siente más La parte pop Y de repente las que son como más rockeras Nos transformamos en papo Qué fenómeno Es un papo Con todo respeto Todo un galán Che, ganan mucho, ¿no? ¿Plata? No, 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 lo que más importa Después se me viene Es un músico, muchachos A ver, dedicarse a la música Es muy difícil Acá le damos una mano A las bandas que recién empiezan Que están por el medio Que están por arriba Acá en lugares de ustedes Disfrútenlo Porque quizá después de este Resultar que están dando A pesar de que sea esta obra Hay mucha gente despierta Hay mucha gente que los está escuchando Puede haber un productor musical Puede haber un montón de gente Manager Dueños de boliches Dueños de eventos Que los pueden constatar ¿Cómo son las redes sociales? ¿Cómo es la página web Que tienen ustedes? La página es Robotsonda Con Z Robotsonda.com.ar Robotsonda Sonda Como se dice el libro Sonda Y después está el Twitter Que es Arroba Robotsonda Facebook Que es Robotsonda Oficial Y después Está el YouTube Que es también Robotsonda Y tenemos todo Perfecto Están todos los videos ahí Bueno, hablando de YouTube En unas horas va a estar subido Este acústico En youtube.com Muy bien Nosotros también lo vamos a subir Lo viralicen Lo vamos a tuitear Obviamente en nuestros canales oficiales Y para que lo disfruten Che, un placer que estén acá Gracias por la buena onda Por bancar Por no quedarse dormidos Bueno, yo Es lo más importante Te agradezco a vos por invitarnos La verdad que Queríamos venir en serio Bueno, muchísimas gracias De corazón Y nosotros tocamos este sábado Así que están todos invitados ¿Este sábado dónde? En Club B Corrientes 5008 Ok ¿A qué hora tenemos que ir? 20 horas ¿20 horas? Sí ¿Puntual? Puntual Hay una banda antes Sí Pendiente ¿Y después quién toca? Les Infernales Les Infernales Les Infernales Y nosotros tocamos también ahí O sea, horario team Puede ir con la familia Ambiente familiar Como los beats Onda los beats Pero en vivo Pero en vivo Ok, perfecto Bueno, escuchemos una cosita A ver, algo que vamos a disfrutar y mucho ¿Cómo se imaginan este 2013? Van a meter Les decíamos que tengan La mayor cantidad de shows posible Digo, que los colegios Les siguen abriendo las puertas Me encantó esa idea Sigan porque no hay ninguna Bluede Me parece que está bueno Que los chicos Sepan que se puede con la música Que si se tiene ideas Se puede hacer cualquier cosa Parece que no hay nada más lindo Para una Cuando estás en la secundaria En la primera Que te venga la banda Rock and Roll Yo lo disfrutaba muchísimo La verdad que es algo Que me encantaba Síganlo haciendo ¿Cómo se imaginan este año? ¿Cómo se imaginan como banda? Digo, este año El año que viene ¿Qué sueñan? Está bueno Nosotros Parte también Como es eso del disco Que tiene un mensaje Bastante positivo Que es que nosotros Hacemos todo con mucho esfuerzo Y sabemos que va a suceder Lo que queremos Pero venimos disfrutando mucho Por eso también venimos acá Nos gusta tocar Y así que Que sigamos disfrutando así Estamos bien Lo van con un montón Acá tienen una casa El apoyo de siempre Del programa Es un programa Que bancamos a la música Bancamos a los músicos A los artistas Y todos los que entran Por la puerta Se van por la puerta grande también ¿Ok? Así que va el toque de suerte Para ustedes Muchas gracias Gracias por haber venido Nos despedimos con un tema ¿Con qué nos vamos? Sometido inútil Sometido inútil Bueno, así nos vamos Después hacemos una pequeña pausa Y ya venimos ¿Va? Un, dos, tres, pa' No, 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 no No te aguanto más Siempre fui un desastre Y lo sabes Y yo Que quise cambiar por dos No, no No, 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 no Yo no cambio más Es una pena Es aburrido Y es tan amargo Terminar así Todas las noches En fiesta No van a olvidarme Lo que fui No te preocupes por mí Yo la paso Bien No, 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 no No te aguanto más Siempre fui un enfermo Y lo sabes Y yo Que quise cambiar por dos No, no No, 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 no Yo no cambio más Es una pena Es aburrido Es tan amargo Terminar así Todas las noches En fiesta No van a olvidarme Lo que fui No te preocupes Es por mí Que yo la paso Bien Es una pena Es aburrido Estar amargo Terminar así Todas las noches En fiesta No van a olvidarme Lo que fui Es una pena Es muy aburrido Es tan amargo Terminar así Todas las noches Me emborracho No van a olvidarme Lo que fui No te preocupes Por mí Que yo la paso La paso Bien Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, 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 no Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh